Todo eso ya lo sabemos, se ha vuelto a mostrar la traición de Ciudadanos, que creo que queda bastante claro que no es un partido de fiar. Ayer era interesante ver los cortes de Arrimadas en octubre del año pasado, hace unos meses escasamente, donde decía que plantear una moción de censura en plena segunda ola de la pandemia sería un acto inmoral. Es decir, la señora Arrimadas ayer cometió un acto inmoral, porque en medio de esta segunda ola, o segunda y media, o tercera, porque no sabemos ya dónde acaba una ola y empieza la otra de la pandemia, ha presentado una moción de censura en Murcia, amparándose en el tema de las vacunas, que es un tema que, por supuesto, hizo muy mal el gobierno del Partido Popular en Murcia, pero han cogido esa excusa como podría haber cogido cualquier otra, da igual. Entonces, bueno, es una maniobra burda. Arrimadas, fíjate, yo creo que era... Casi todos teníamos una gran esperanza en Arrimadas, porque habíamos visto cómo se había desenvuelto en el Parlamento de Cataluña esos rifirrafes, esas discusiones extraordinarias entre Inés Arrimadas y los distintos candidatos separatistas y de izquierdas, y esas intervenciones de Inés Arrimadas donde estaba inconmensurable, donde estaba inmensa. O sea, era una auténtica... Inés Arrimadas, junto con Albert Rivera, por supuesto, levantaron ciudadanos en Cataluña, hasta convertirlo en el primer partido de Cataluña, que es, sin duda, junto con el País Vasco, las comunidades autónomas más difíciles. Bueno, pues Inés Arrimadas consigo eso. Dio ese paso, que luego nos hemos dado cuenta todos del terrible... Terrible...